Mala, mala, mala Me destrozaste la vida Mala, mala, mala Con tu malvada traición Te burlaste del cariño Que con amor te ofrecí Lastimando la ilusión De mi pobre corazón Yo que tanto te adoraba Con el tiempo comprobé Que naciste para mala Porque no sabes querer Mala, mala, mala Me destrozaste la vida Mala, mala, mala Con tu malvada traición Te burlaste del cariño Que con amor te ofrecí Lastimando la ilusión De mi pobre corazón Yo que tanto te adoraba Con el tiempo comprobé Que naciste para mala Porque no sabes querer Mala, mala, mala Me destrozaste la vida Mala, mala, mala Con tu malvada traición Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Fuiste mala con mi amor Gracias por ver el video